Arrancamos hace unos dos meses atrás, primero en la ciudad de Córdoba. Hicimos varias jornadas de capacitación y ahora estamos repitiendo los mismos cursos aquí en Casilla. Lo que hacemos es agrupar a distintos grupos de clientes y capacitarlos en lo que es la nueva tecnología de lentes digitales y antirreflejos sobre todo. Es una tecnología que nosotros incorporamos hace tiempo atrás y permite fabricar lo que es una lente progresiva, customizada o adaptada al requerimiento del paciente. Antes eran lentes mucho más estándar y no estaba esta posibilidad. Un poco la manera de elevar el nivel del mercado es capacitar también a nuestros clientes, a nuestros ópticos, para que puedan manejar el producto como corresponde para tener un buen resultado con sus pacientes. Básicamente ante el paciente se adaptaban las lentes y ahora lo que hacemos es adaptar la lente, es decir, el diseño de la lente a cada paciente. Por eso es algo muy personalizado y bueno, obviamente eso lleva a tener una adaptación muchísimo más rápida, prácticamente instantánea y un confort visual, una resolución en la visión muchísimo mejor. Nosotros hoy por hoy tenemos una cartera de, además obviamente nuestra óptica en Casilla, tenemos una cartera de 160 ópticas aproximadamente a lo largo y ancho del país, más tres distribuidores, uno en Resistencia Chaco, otro en Buenos Aires y otro en Córdoba. La charla la adaptamos a un poco lo que necesita cada cliente, es un temario bastante amplio, y luego culminamos con lo que es una visita al laboratorio, donde también pueden tomar más de cerca contacto con la fabricación de las lentes y los tratamientos. Bueno, esta semana ya estamos cortando la capacitación hasta el próximo mes, porque ahora el día 27 de agosto viene un técnico de Bélgica, nosotros compramos hace casi 14 meses un equipo para control de calidad de las lentes, ya lo tenemos aquí en Casilla, lo tenemos embalado todavía, porque es un equipo bastante delicado, entonces el mismo técnico cuando viene lo va a sacar del cajón y vamos a realizar la instalación, que nos va a llevar alrededor de una semana de tiempo. ¿Qué tipo de control de calidad es el que hace este equipo sobre las lentes? Lo que hace es comparar el mapa, hace un mapa de relieve de las lentes, como si vemos un mapa de un país con las montañas en un color y la llanura en otro, básicamente lo que hace es eso y compara el archivo teórico de fabricación, que es un archivo digital, con la superficie finalmente fabricada, donde mapea y compara esos archivos. Entonces, obviamente lo ideal es que sean 100% iguales y si hubiera alguna diferencia nos da el camino a seguir para poder mejorar la calidad y lograr que los archivos sean exactamente iguales. Es el segundo, en realidad el primero que entra al país de este modelo, porque también tiene algunas funciones adicionales. Hasta acá nos manejábamos enviando nuestras lentes a control de calidad Europa, específicamente España. Pero de manera aleatoria, algunas. Sí, lo que hacíamos es un distinto set de lentes en forma mensual, los mandábamos allá a analizar y ellos, bueno, obviamente nos devolvían el informe y hacíamos, si eventualmente hacía falta, algún tipo de ajuste de calidad. En este caso lo que nos va a permitir es todas las lentes que fabricamos, absolutamente todas, mapearlas y controlarlas una por una. Entonces el feedback y el control de calidad y las correcciones posibles que hubieran ser son prácticamente inmediatas. Ahora todas las lentes van a pasar por este control. A ver, demora 15 segundos por lente, no más que eso. Es sumamente rápido el equipo. Por eso permite mapear todas las lentes. Calcule, el primer día de septiembre ya va a quedar funcionándose y todo va bien. Toda la producción la hacemos acá. Hoy por hoy contamos, además de muchísimos diseños, en lo que son lentes digitales, que es la otra ventaja del proceso. Permite tener una cartera de producto muy, muy amplia. Además de eso estamos trabajando con alrededor de 45 materiales diferentes en las lentes. Entonces realmente tenemos un surtido para ofrecer a nuestros clientes y a nuestros pacientes en la óptica muy importante. Y por sobre todas las cosas con la misma tecnología que hay en los lugares más avanzados del mundo.